CMO Construye Informa Como parte del Consorcio Deportivo ATE, CMO construye en conjunto con la prestigiosa empresa italiana Pizzarotti, el Complejo Deportivo Residencial Ollantaytambo, el cual beneficiará a más de 200.000 niños y jóvenes del Distrito de ATE Vitarte. Para su ejecución, el municipio de ATE ha invertido más de 62 millones y medio de soles y se ha generado más de 250 puestos de trabajo en forma directa y más de 500 puestos de trabajo de forma indirecta. Esta gran obra deportiva se edifica en un área de terreno de 23.403.04 m2 y contará con los siguientes componentes. También, estadio de fútbol con medidas e iluminación reglamentarias, tribunas techadas con capacidad de 5.000 espectadores, la cual se construye en un área aproximada de 11.200 m2. Coliseo multiuso, con capacidad aproximada de 1.600 espectadores, con canchas reglamentarias de fútbol sala, volei, básquetbol, balón mano y módulos para niños y jóvenes con habilidades especiales, el cual se construye en un área aproximada de 2.450 m2. Edificio de residencia deportiva, con 4 pisos, 2 ascensores, uno de ellos especial para discapacitados, residencia para deportistas, áreas administrativas, académicas. Gimnasio completo con capacidad para 362 deportistas, el cual se construye en un área aproximada de 1.380 m2. 439 estacionamientos para autos y 2 para buses con veredas adoquinadas. 2 boleterías y una caseta de vigilancia. El nivel de avance de la obra a la fecha se encuentra en un 80%, superando en todo momento el avance programado según contrato. Próxima entrega, enero de 2019. Próxima entrega, enero de 2019.